Hoy hemos venido el movimiento estudiantil y los jóvenes de los partidos a ofrecer nuestro respaldo absoluto al presidente Juan Guaidó. Hoy le enviamos un mensaje claro al mundo, pero sobre todo al pueblo de Venezuela. Quienes se sentaron esta semana en esa falsa mesa de diálogo no representan a esta generación que tiene años en la calle luchando por la libertad de Venezuela. Nosotros queremos respaldar la decisión que salió el día martes de la Asamblea Nacional de darle continuidad a la gestión de nuestro presidente encargado Juan Guaidó hasta lograr el cese de la usurpación. Y le decimos a la dictadura que aquí está la juventud, que no va a ser maleta. Que aquí está la juventud, que se queda en Venezuela para luchar, cueste lo que nos cueste.